Por favor no me controles más Y siempre estamos discutiendo cada día más y más Me dice que he cambiado y eso no es verdad Dice que no soy el mismo y es tu forma de pensar Porque tú eres la luz de mi camino Así te marcho de mi lado, yo no vivo Dime qué me has dado, dime qué me has echado No puedo borrarte de mi pensamiento De mi pensamiento, de mi pensamiento Paso todas las noches en vela y no durmo Dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí Dime lo que no comprendo ¿Por qué te portas así? No ha acabado de compensar más Siendo yo bueno contigo Te doy más que tú me pides Y eso a ti no te convence Siendo yo bueno contigo Y eso a ti no te convence Dime qué me has dado, dime qué me has hecho No puedo borrarte de mi pensamiento De mi pensamiento, de mi pensamiento Paso todas las noches en vela y no durmo Dime qué me has dado, dime qué me has hecho No puedo borrarte de mi pensamiento De mi pensamiento, de mi pensamiento Paso todas las noches en vela y no durmo Dime qué me has dado, dime qué me has hecho No puedo borrarte de mi pensamiento De mi pensamiento, de mi pensamiento De mi pensamiento